La espera se acabó y con esto llegó la apertura de nuestra Liga Colombiana para escribir un nuevo capítulo de esta larga crónica llamada Primera División. Y aunque el mercado de fichajes para este semestre no tuvo grandes nombres que patearan la estantería, los refuerzos más destacados de los equipos grandes vieron a acción teniendo algunas de cal y otras de arena. El vigente bicampeón del balompié local, Junior de Barranquilla, tuvo una primera parada bastante complicada y contra un rival que ya conoce de memoria. Deportes Tolima fue el primer escollo no solo de los tiburones, sino también de una de las incorporaciones más zonadas de este campeonato, Luis Cariaco González. El venezolano enfrentaba a su ex equipo con la misión de concebir sus primeros tres puntos y hacer olvidar un poco a Luis Giles. Con la 10 en su espalda, el violante fue vital en la victoria teniendo el 75% de efectividad en los pases y colaborando para el torreo jiblando. Fue escogido como el hombre del partido. A mil kilómetros de distancia, otro volante 10 que supera brillar en el pasado con el cuadro de la Arnosa y acción, pero esta vez vestido de verdolano. El palo grande sirvió como testigo para presenciar el debut en Atlético Nacional de Harlan Junior Barrera Escalón. El centro contista Zamario estuvo activo durante los 90 minutos que disputó, creando dos oportunidades de gol, teniendo el 70% de éxito en los pases y haciendo una asistencia para la anotación de Pablo Cepelo. Un día más tarde, en la Sultana del Valle, la afición escarlata empezó a bailar los goles al ritmo de la cumbia villera bumanguesa. Michael Rangel mostró sus primeros pinos de bombardero en América de Cali para abrir la senda victoriosa del Rojo Caleño ante Alianza Petrullera. Al hombre nacido en los Santanderes le bastaron menos de 35 toques en el juego para mandarla a guardar. Los que sí no tuvieron fortuna fueron los refuerzos de Millonarios, quienes en su debut no lograron impedir la sorpresiva caída en condición de local ante Envigado. Sobre todo Jefferson Martínez, quien tuvo la tarea más difícil de reemplazar a Wilker Fariñez, pero no pudo contener los dos tantos de los marajos. Inseguro en algunos pasajes del partido, tuvo su primera derrota y ante su ex equipo. Así arrancaron los principales refuerzos del fútbol profesional en el país. Refuerzos que poco a poco esperan ir mostrando su mejor versión en sus nuevos jugos.